La última noche que pasé contigo La última noche que pasé contigo La llevo guardada como fiel castigo De aquellos momentos en que fuiste mío Hoy quiero borrarla de mi ser ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien ¿Por qué te fuiste aquella noche? ¿Por qué te fuiste sin regresar? Y me dejaste aquella noche Con el recuerdo de tu traición La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido La última noche que pasé contigo Hoy quiero olvidarla por mi bien Hoy quiero olvidarla por mi bien Lindo capullo de Alelin Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelin No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelin Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tú solo eres la mujer A quien le he dado mi querer Y te brinde lindo Alelin Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Alelin Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelin Lindo capullo de Alelin Lindo capullo de Alelin Lindo capullo de Alelin Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmaras mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelin No hay en el mundo para mí Otro capullo de Alelin Que yo le brinde mi pasión Y que le dé mi corazón Tú solo eres la mujer A quien le he dado mi querer Y te brinde lindo Alelin Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Alelin Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes capullito de Alelin Lindo capullo 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 de Alelin Total, si me hubieras querido, ya me hubiera olvidado, de tu querer. Ya ves, que fue tiempo perdido, lo que tú has meditado, para ahora decirme, que no puede ser. Pensar, que llegar a quererte, es creer, que la muerte, se pudiera evitar. Total, si no tengo tus besos, no me muero, por eso ya yo estoy cansada de tanto besar. Pensar. 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 Pensar, que llegar a quererte, es creer, que la muerte, se pudiera evitar. Pensar. Pensar, total, si no tengo tus besos, no me muero, por eso ya yo estoy cansada de tanto besar. Pensar. Viví sin conocerte, puedo vivir sin ti. Pensar. 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 Angustia de no tenerte a ti Tormento de no tener tu amor Angustia de no besarte más Nostalgia de no escuchar tu voz Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Ahí contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Música Nunca podré olvidar Nuestras noches junto al mar Ahí contigo se fue toda ilusión La angustia llenó mi corazón Dos almas que en el mundo Había unido Dios Dos almas que se amaban Eso fuimos tú y yo Por la sangrante vida De nuestro inmenso amor Gozábamos la vida Como jamás se vio Un día en el camino Que cruzaba nuestra sangre Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir La angustia llenó mi corazón La angustia llenó mi corazón La angustia llenó mi corazón Un día en el camino Que cruzaba nuestras almas Surgió una sombra Surgió una sombra de odio Que nos separó a los dos Y desde aquel instante Mejor fuera morir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Podemos ya vivir Ni cerca ni distante Cuidado de la luna Sendero de mis amores Quiero ofrendarle a las flores El canto de mi montuna Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Y al brotar la aurora sus lindos colores, matiza de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita, ¡qué adoro! De nuevo el sol me recuerda que ya el día, en su plena nozanía, reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Y luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Música ¿Por qué no han de saber que te amo vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si funde tu alma con el alma mía? No importa si después me ven llorando un día, si acaso me preguntan diré que te quiero mucho todavía. Música 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 Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir. Música Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Música 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 Yo sé que andas diciendo que nunca habías querido. Música 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 por ti este amor delirante que abraza mi alma es pasión que atormenta mi corazón siempre tú estás conmigo en mi tristeza estás en mi alegría y en mi sufrir porque en ti se encierra toda mi vida si no estás conmigo vivir no sé vivir es pasión delirio de estar contigo y yo soy dichosa porque me quieres también también siempre siempre tú estás conmigo En mis tristezas, estás en mi alegría y en mi sufrir. Porque en ti se encierra toda mi vida. Si no estoy contigo, mi bien, no soy feliz. Es pasión, delirio de estar contigo y yo soy dichosa porque me quieres también, porque me quieres. También. Que después no te tengas y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar. Aunque después no te tengas y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Quiero comprarle a la vida cinco centavitos de felicidad. Mi vida, triste jardín, tuve el encanto de tus perfumes y tu carmín. Brotaste de la ilusión y perfumaste con tus recuerdos mi corazón. Rosa, deslumbrante, divina rosa que incendió mi amor, eres en mi vida. Remedo de la herida que otro amor dejó. Rosa, palpitante, que en un instante mi alma cautivó. Rosa, la más hermosa, la primorosa flor que mi ser perfumó. En un instante mi alma cautivó. Rosa, la más hermosa. La primorosa flor que mi ser perfumó. 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 Deja muy cerca a mirarme en tus ojos en grarte junto a mi. Piensa que nadar de mañana yo estaré muy lejo muy lejos de ti. Bésame, 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 bésame mucho Vengo a decirle adiós a los muchachos Porque pronto me voy para la guerra Y aunque vaya a pelear en otras tierras Voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe Ya yo me despedí de mi adorada Y le pedí por Dios que nunca llore Que recuerde por siempre mis amores Que yo de ella nunca me olvidaré Solo me parte el alma y me condena Que dejó tan solita mi mamá Mi pobre madrecita que es tan vieja Quien en mi ausencia la recordará Quien me le hará un favor si necesita Quien la socorrerá si se enfermará Quien le hablará de mí si preguntará Por este hijo que nunca quizás volverá Quien me le rezará si ella se muere Quien pondrá una flor en su sepultura Quien se condolerá de mi amargura Así yo vuelvo y no encuentro a mi mamá Quien se condó a mi mamá Quien se condó a mi mamá Quien se condó a mi mamá